Estamos en vivo allí con Adrián Sack. Adrián, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí desde la calurosísima Atlanta. En realidad, desde uno de sus suburbios, Alfareta hoy. Desde un destacamento militar. Después les contaré. Pero hoy no vamos a hablar de militares. Vamos a hablar de civiles en particular. Y sobre todo, de la campaña electoral que está entrando en la recta de los últimos 90 días. Recordemos que las elecciones presidenciales son el 5 de noviembre. Y hemos tenido una semana que se acerca mucho a estos 40 grados que hoy están pronosticados aquí en Atlanta. Ahora hace 30 nada más. Pero están teniendo justamente la ola de calor. Pero la de calor político es abrasadora con ese, ¿no? Que estás entre las brasas. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha estado muy verborrágico. Esta semana. Y ha decidido ignorar los pedidos de su rival, la casi candidata confirmada ya por el oficialismo, Kamala Harris, ¿no? De que no le llame Kamala, ¿no? Que no pronuncie Kamala, sino que pronuncie como debe ser. Kamala. Y por esta razón, reflotaron un video donde hay chicos que te enseñan cómo se pronuncia su nombre. ¿Lo podemos ver ahora? ¡Dale! 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 Queda claro, ¿no? Un juego de palabras en inglés. No vamos a traducirlo a estas horas que hay muchos chicos. Pero es desagradable, tiene connotaciones sexuales. Y además es una manera, es una manera de denigrar la diversidad. Es decir, como dijo él el otro día, Donald Trump, yo lo pronuncio como quiero. Así directamente se pronunció. Provocativo como suele ser. Sí, provocativo como él, exactamente. Pero bueno, te cuento. Te cuento de la mano con este tema, si querés. Vine a un lugar que es muy trampista, que es un destacamento militar. ¿Por qué vine hasta acá? Porque hoy estaba programado un desfile de veteranos, en realidad dedicado a las mujeres veteranas del ejército de los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos hay 16 millones de veteranos en total. No son veteranos de guerra, sino veteranos del ejército. Son muchos. El ejército es el principal empleador del país y es del Estado. Y bueno, se iba a hacer un desfile con este carro. Mirá, te voy a mostrar un poquito que estaba acá atrás. Pero lo aplazaron para más tarde por la ola de calor, ya que hay muchos adultos mayores y temían que se descompusieran. Entonces, por esa razón, prepararon esto para más tarde. Pero yo, hablando de Trump, te quería mostrar otra cosa. ¿Querés ver acá al lado? Mirá, ¿cómo es un vehículo típico de los que se ve ahora que hacen campaña por Donald Trump? A ver. Por ejemplo, tenemos este. Lo decoran así. Esto es una decoración promedio. Mirá, la tenés acá, a Kamala. Aquí sería Kamala, con Joe Biden y una víbora. Ahí, ¿no? Están, realmente la están denigrando un poco, bastante. Y a Trump, que sin que nos sorprenda, lo comparan con un león, ¿no? Que va por acá. Y dice, y acá está diciendo, volvamos, tengamos los mayores números en la historia para reelegir a Donald Trump. Y te voy a mostrar algo que no puede faltar entre todo fanático trumpista, así no me hace reflejo la cámara, es la gorra. Sí, señor. La gorra roja con el 45 de costado, que es el número de presidente que ha sido Donald Trump, que lo siguen llamando el presidente. Eso sería la tramponeta, le podríamos llamar, ¿no? Y bueno. Y se ve mucho en las calles, digo, Adrián, mucha exteriorización de por quién vota una persona o la otra, o quién es seguidor de Trump o de Kamala. Ya se empieza a ver, ya se empieza a ver. Vos sabés que a mí me tocan bocina cuando estoy haciendo informes durante la semana, para 24, y me gritan Trump 2024 o directamente por Kamala, ¿no? No le dicen Kamala a los que lo siguen. ¿Te muestro este detalle? Sí, a ver. ¿Te muestro este detalle? Mira, esto que ves acá es un buzón donde se ponen las banderas que ya no se usan. Acá las banderas no se tiran. Tienen la misma educación que nosotros al respecto, que sacralizamos la bandera argentina, ¿no? Ya desde la promesa de lealtad, cuando tenemos 9 o 10 años. Y entonces, por ejemplo, no puede tocar el piso. Bueno, y acá se ponen directamente en este buzón. Mirá, es una curiosidad. Esto nunca lo había visto, pero como iba a cubrir el desfile que finalmente se aplazó, lo tuvieron que pasar para más tarde por el calor, me vine hasta acá, me acerqué igual y les quería mostrar esas perlitas, ¿no? Bien, bien. En este destacamento. Qué dicho antiguo aquel, ¿no? Me vinieron un buzón, ¿no? Sí. Sí, me vinieron un buzón. Sí, sí, exactamente. Dicho antiguo. Me vinieron un buzón, pero fue el clima, fue el clima. Adrián, hace unos 15 días estuve ahí en Estados Unidos y vi como un cambio de tendencia respecto de cuando estaba Biden como candidato a ahora que Harris arrancó como candidata. ¿Por qué? Porque veía una tendencia muy trampista y ahora como que vi un mayor nivel de equilibrio. O sea, como que se daba por ganada la elección y ahora efectivamente hay otro equilibrio. ¿Usted lo nota igual? Mira, yo en realidad lo de la tendencia trampista se ve sobre todo porque los trampistas son más extrovertidos y ya estaban muy convencidos de su voto. Entonces se expresaban más y se veían más. Los demócratas con Biden estaban muy confundidos y la gente que no vota ninguno, el 15% ese que es el que termina decidiendo la elección, neutral, la zona gris, no querían votar a Biden. Les parecía que podía llegar a ser algo contraproducente, votar a un presidente que no se lo veía bien desde el punto de vista de su salud mental. Entonces, ¿qué pasaba? Había poco entusiasmo para ir a votar a Biden y eso hacía que se mantuvieran en las sombras, que no se expresaran directamente. Pero ahora al aparecer Cámara, que es una candidata que si bien no tenía una opinión positiva muy alta tampoco, ya por lo menos es otra persona que da otras garantías, por lo menos de llegar bien a un eventual mandato al final, sobre todo. Entonces, a partir de ahí, es como que vigorizó al oficialismo que necesitaba eso. Muy bien. Adrián, muchísimas gracias. Colorida visita. Por favor. Y bueno, gracias por toda la información. Gracias a ustedes, por favor. Chau. Nos vemos.